4 de julio, ayer tuvimos que salir corriendo de la casa museo bonet Vaya por día la semana por la fe Alguien me puede decir porqué esto no esta funcionando que tiene que ver esto con el COVID ¿Por qué no esta funcionando? ¡Qué cansancio! ¡Gracias! Bienvenidos a la Bonet House, esta área fue comprada por Hugh Taylor, acá estamos en Fort Lord of the Table, en 1890 la compró, era un abogado y le encantó este terreno, es una selva, era una selva en ese entonces y le pareció muy lindo, el clima, todo, y compró unas cuantos cientos de hectáreas. ¡Qué cosa tan gigante! ¡Pero sí está gigante! ¡Mi tía quiere lo quiere tocar! ¡Ay, cómo salto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo van a los? ¡Bien! ¡Gracias! 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 y Hillary try to go in this direction because you're gonna walk and you'll see like under the arch here you'll see double red doors and they go into the art studio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De regalo de matrimonio, el papá de Helen, se llama Helen, le regaló a Frederick, su esposo, y a ella 35 hectáreas, que es lo que vemos acá. Trágicamente, a los 6 años de haberse casado, Helen muere de cáncer y Frederick se va del área. A los otros 6 años, en 1925, se casa con Evelyn Lili, que es hija de un magnate farmacéutico de acá de Estados Unidos. Frederick y Lili construyen esta casa, bonet, por las flores que tienen acá en el jardín, en el área. No, está cerrada. Oh, y se fueron a dar. Ah, no, dijeron que en el segundo piso no se podía, ¿cierto? Uy, mítate la araña gigante. Para una mini araña. ¿Por qué será que en todas las parques me encuentro arañas? Arañas. Sí. Uy, se está viniendo. Bueno, entremos pues a las habitaciones. ¿Por qué es la cocina tan grande? Porque hay tantos servantes. Eso es lo que. Oh, te he oído. Sí. Sí, te he oído. Y los servantes, porque siempre tenía un chef de la frontera. Ella tenía que tener la frontera. Así que siempre tenía un chef de la frontera, y los servantes amaban trabajar aquí, porque todos tienen tres frontera a día. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Oh, ok, father. ¿Habéis que caminaron en el barrio? ¿Habéis que caminaron en el barrio? ¿Habéis que caminaron en el barrio? No teníamos tiempo. No teníamos tiempo. Tenemos un barrio que llega ahora al aeroporto. Oh, tienes que irme de ahí. Sí. No, no, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? No. 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 la chiquita con churrigo la chiquita con churrigo la chiquita con churrigo me comunique esta mañana le dije que que íbamos al museo entonces que de pronto nos el 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En muchos países del continente americano Hoy 4 de julio se celebra la de Estados Unidos Estamos un día después de ayer de venir de la Casa Bonet Tuvimos que ir así súper rápido porque teníamos que recoger a mi primo Y ya estamos con él USA, USA Este día es muy icónico aquí en Estados Unidos de América Y muchas canciones se basan también en este día Por ejemplo, escucharán algunas canciones como las de Katy Perry 4 of July o Fireworks Y representan básicamente un día como estos Siempre quise asistir a un día como estos en Estados Unidos Porque siempre había oído que era súper especial y súper emotivo para ellos Y es algo que también cualquiera de tus amigos o las personas que hayan conocido este país quieran presencial Y ya hoy estamos esperando a mi tía porque mi primo vino ayer Mi tía viene hoy Estamos en un parque No estoy muy segura del nombre Un parque memorial, algo así Memorial Park Algo así en Berobish Donde vive mi tía Se reúne todo el pueblo Hay música, hay conciertos No todo el mundo a esperar a las 9 de la noche a que empiecen los juegos pirotécnicos Hay también comida La gente viene, se sienta con... viene con carpas o concillas Come, pasa un rato rico a esperar hasta la noche que ya sean los juegos pirotécnicos T стр Sn rangos Licenta T 1 Tro히 T o T E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, y también es importante tener en cuenta gafas, misetas, protector solar porque el sol es clemente y si eres como yo, que con cualquier pico de sol de vos en un camarón, está rojo apenas caminando a la playa. Estamos a 30 grados, hay tortugas, así que, pues, está nada de encontrarse una tortuga. ¡Suscríbete al canal! Hay que tener cuidado porque hay huecos en la arena. ¡Ay, ya está subiendo un morro! ¡Ay, ya está subiendo un morro! En la playa. Ya no la veía, ven. Ustedes que prefieren Ir a una playa tranquila O a una playa divertida con olas Y que lo revuelque Y no se puedan asolear bien Comenten, comenten Yo Prefiero una playa donde me pueda divertir Así se me bajé todo Vamos a la carpa La carpa está por allá Y estamos ya acá A María le dio miedo Porque la arrastró una ola Y no se quiere volver a meter ¿Qué estás haciendo? Tiene una torre principal y dos torres acá de vigilancia Y un pozo Por donde le entra el agua Y hay cocodrilos Esa va a ser la de acá Porque tienen que ser más grande Quien se encarga de hacer los cocodrilos Parece como Popó Nuestra obra de arte Se llama Villa Navarro Por el basurero de Navarro Estas son montañas de basura Un sistema de riego muy eficiente Para que el basurero no se deje Un acueducto de basura Mira, esa es la arquitecta Esa es mi hermana la arquitecta ¿Tú qué estás haciendo acá, arquitecta? Una muralla Una muralla Enfrente de los jardines ¿Cuál es el propósito de la muralla? Privacidad y protección Mi hermana la arquitecta diseñó la Villa de Navarro Ella se va a dedicar A hacer diseños de basurero Me robaron la idea de que era Navarro No, mentira Aguanta, aguanta Es un buen diseño Nunca he podido hacer un buen castillo Bueno, y como es El 4 de julio Día de la independencia Muchos países del continente Latinoamericano Se celebran ¿Qué?